Como hacen las olas, me acerco a ti, deshaciéndome. Si no queda playa, me estrearé solo con tu piel. Maldita marea, me aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma es el que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. Y al día siguiente no queda sol, nadie va hasta el mar. Las olas se aburren buscándote y no aparecerás. Y un barco me cuenta que se acabó el verano ayer. No queda playa, te esperaré hasta el amanecer. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma es el que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. Y a veces te siento al tumbarme al sol. Y sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte. Merece la pena parar a escucharte. Si sigues hablándome. Yo sigo escuchándote, despierto esperándote y duermo inventándote.